Hola amigos esta vez un nuevo versus, esta vez pez navaja versus arowana Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción La idea original de los versus se le da Respeto para Aqua Parrot King, sin más comenzamos El primer punto es el precio, un pez cuchillo navaja llega a estar aproximadamente de entre 500 a 2000 pesos Que son aproximadamente 25 a 100 dólares americanos Mientras una arowana llega a estar desde 500 hasta 3000 pesos o más Dependiendo la variación, tamaño, etc Que son aproximadamente 25 a 150 dólares americanos o más Así que este punto es para el pez cuchillo El segundo punto es el tiempo de vida Y en este aspecto ambos peces tienen una esperanza de vida muy parecida de 20 años Así que este punto es un empate El tercer punto son las dificultades En ambos peces se podría decir que ambos necesitan cierta cantidad de litraje muy parecida Y de la misma forma tienen muy parecida la resistencia en temperaturas y calidad de agua Así que este punto nuevamente es un empate El cuarto punto es la impresión general En este punto si bien el pez navaja es un pez precioso La arowana no por nada es bastante cara Ya que es un pez muy exótico Y a mi punto de vista más llamativo Así que este punto se lo voy a dar a la arowana Por sus variedades y por su color Y el quinto punto y el que decidirá el ganador de este encuentro ¿Quién de estos dos se ganaría en una pelea a muerte? Estos peces llegan a ser muy agresivos y muy peligrosos Bueno quizás no tan peligrosos Pero si llegan a ser más poderosos Más resistentes Así que este enfrentamiento se daría porque ambos peces estarían desesperados Y tendrían que matarse sí o sí Tendrían un tamaño adulto de 100 centímetros Un metro Entonces ambos empezarían a estresarse A darse vueltas Y se atacarían Esta sería una pelea muy cansada De mucha resistencia En la cual poco a poco ambos peces Uno se va a ir mordiendo Se va a arrancar una aleta Otro por ejemplo El pez navaja muerde Le lastima la cola a la arowana La arowana responde mordiéndole la cabeza Tratando de apretarla lo más posible La arowana tiene una boca más grande Y pasando el tiempo Muy muy herida Que daría la arowana y el pez navaja Pero al final de cuenta Ganaría la arowana por su resistencia en escamas Gracias a sus escamas Y a su cuerpo que es más resistente Ganaría Con un 60% de probabilidad Y un 40% de probabilidad De gane el pez navaja Ambos con altas probabilidades de ganar Sin embargo me declino por la arowana Y con este punto Se lleva El versus Con un resultado de 4 a 3 Muchas felicidades Recuerda que contamos con un grupo en facebook El link al enlace al grupo Está en la descripción Esperando que el video haya sido de tu agrado Me puedes apoyar con un like Y suscribiéndote al canal Se despide Acuarios Go Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.